Ya se está grabando, como os decía, bienvenidos a la primera clase de la parte de geometría métrica. En esta parte de la asignatura, cuidado con los micros si no están a puesta encendidos. En esta parte de la asignatura, pues el guión de la clase os lo puedo poner directamente porque como acabamos de empezar todavía no estamos desfasados, así que esto es lo que vamos a ver hoy. Primero, conceptos previos, distancia, lugares geométricos básicos, teorema de Pitaglio es teorema de Tales y vamos a definir ángulo entre dos figuras y luego vamos a hablar del tema de potencia, vamos a demostrar cómo funciona el tema de potencia con rectas antiparalelas, teorema del cateto de la altura, por qué vamos a necesitar eso, que son las transformaciones centrales, homotencia e inversión, y luego vamos a ver unos cuantos lugares geométricos básicos que nos van a llevar a la definición de eje radical. Lo que voy a hacer en esta parte de la asignatura es me voy a saltar unas cuantas demostraciones que normalmente hacía todos los años por aquello de intentar ahorrar un poquito de tiempo. Las demostraciones os las creéis, os cuento cuál es el resultado final y si alguno quiere ver las demostraciones las tiene en el cuadernillo sin mayores problemas. Quería deciros también, por si acaso alguno no lo ha visto, que tenéis, os he generado un recurso en el Moodle que es un PDF para todos los problemas del cuadernillo de proyectiva. Tenéis el enlace al vídeo en el que está resuelto si está resuelto en vídeo. Si tiene GeoGebra también está enlace al GeoGebra y si no, pues algún enlace, alguna foto del ejercicio resuelto. De tal manera que tenéis el cuadernillo prácticamente entero sin necesidad de que andéis buscando vosotros en qué vídeo estaba resuelto X o en qué vídeo estaba resuelto Y. Lo podéis buscar en ese recurso. La última cosa que os quería decir con respecto a esta parte de la asignatura es que muchos de vosotros habéis visto Geometría Métrica en Bachillerato y entonces pues pensáis que con eso ya basta y pensáis que no hace falta prestar mucha atención en esta parte de la asignatura. Y os quería indicar que no tengáis esa sensación. ¿Por qué? Porque como os decía el primer día, el principal problema que tiene la educación española es que se os enseña recetas. Es decir, vosotros podéis saber resolver unos cuantos problemas, pero apostaría que una gran mayor parte de vosotros no tenéis ni idea de por qué la solución es como es. Y eso no nos vale. Nosotros estamos trabajando en una escuela de ingeniería, tenemos que aprender a pensar y tenéis que aprender a conocer las razones de por qué la resolución que estáis utilizando funciona. ¿Cuál es el funcionamiento? De tal manera que si te cambien un pequeño detalle, tú serás capaz de adaptar esa solución para que con el concepto subyacente seas capaz de resolverlo. ¿Vale? En ese sentido, los que no hayáis visto Geometría Métrica en el Bachillerato porque no hayáis visto Dibujo Técnico, no os sentáis mal porque lo único que vais a tener es que vais a carecer de vicios previos y simplemente os lo voy a explicar todo desde el principio. Así que no va a ser mayormente un problema. Deciros también que como en la anterior parte de la asignatura tenéis el PDF, los apuntes de geometría, estos de aquí, en los que tenéis pues todas las he hecho. También tenéis una versión de los apuntes de geometría en el que no están las... ¿Por qué no me deja ver la reunión? Maravilloso. También tenemos una versión de los apuntes de geometría en la que no tenéis las figuras, con lo cual podéis ir trabajando al mismo tiempo que yo y poniendo todas las cosas que ponga. Y una vez más tenéis también enlaces a los problemas pertinentes. Si es necesario, pues pincháis aquí al enlace y entonces tenéis los problemas resueltos de las maneras adecuadas. Con lo cual ahí tenéis toda la información necesaria y os recuerdo que también que tenéis bookmarks para ver en qué parte de la asignatura o del ejercicio estamos tratando. Vale. Volviendo a lo que estamos haciendo, vamos a ir a empezar con la clase de hoy en la que os decía que lo primero que vamos a ver es... Si esto se deja... Lo primero que vamos a ver es una serie de conceptos previos. Y dentro de esos conceptos previos, pues vamos a empezar con el concepto de distancia. Vale. La distancia es algo bastante elementar, pero en cualquier caso pues vamos a hacer una primera definición formal de la distancia. Si nosotros tenemos aquí un sistema de coordenadas con dos ejes, como estamos acostumbrados, un eje X y un eje Y. Nosotros podemos definir la distancia desde el origen a otro punto o entre dos puntos per se. Si yo tengo aquí un punto y otro punto, yo puedo definir esta distancia D como este vector X. Si cogemos este vector X y este vector Y, pues definimos la distancia como la norma del producto escalar y decimos que D cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, por lo tanto, D es igual a la raíz de Y cuadrado más X cuadrado. ¿Vale? Hasta aquí no estoy haciendo nada especialmente extraño. Simplemente estoy empleando la definición cartesiana tradicional de distancia, norma del producto escalar. Esta idea de distancia nos lleva al siguiente concepto básico que vamos a emplear de manera habitual, que es el concepto de lugar geométrico. Lo hemos empleado ya en algunos problemillas de métrica, pero va a ser fundamental en esta parte de la asignatura, que es un lugar geométrico. Vale, pues es un conjunto de puntos del plano que cumplen una condición. Normalmente ese lugar geométrico será un lugar geométrico razonablemente elemental que yo seré capaz de trabajar con ellos. Al final vamos a trabajar con lugares geométricos que sean o bien circunferencias o bien rectas. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer mucho más. Entonces, si tenemos otros lugares geométricos más complejos como cónicas, pues tendríamos que operar proyectivamente con ellos y es un dolor. Pero, pues funciona. Entonces, ¿qué lugares geométricos elementales tenemos? Primero, podemos pensar en una D constante a un punto, por ejemplo, A. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que tienen una distancia constante a un determinado punto? Pues yo tengo esta distancia y la misma distancia en cualquier dirección. Evidentemente, el lugar geométrico que cumple esta condición es una circunferencia de radio igual a d. ¿Vale? Es el primer lugar geométrico elemental que vamos a emplear. Y esto nos permite definir por primera vez nuestro elemento fundamental en la geometría métrica. En la geometría métrica, sobre todo, vamos a trabajar con circunferencias. Al final, la mayor parte de los problemas que vamos a tener, vamos a intentar determinar circunferencias que cumplen una determinada condición con respecto a n elementos y distintos tipos de condiciones. Entonces, este es el primer lugar geométrico fundamental que tenemos, que es el lugar geométrico de puntos que equidistan a un punto determinado y es una circunferencia. A partir de ahí podemos ir a otro tipo de lugares geométricos. Por ejemplo, hablar de equidistancia. Podemos hablar de cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, que tienen la misma distancia con respecto a otros dos puntos A y B. Este lugar geométrico ya sabemos que es la mediatriz de un segmento. Lo que hacemos es decir, bueno, pues si tienen que tener la misma distancia, cojo un ejemplo determinado para una distancia cualquiera. Esta circunferencia tiene aquí de su 1, esta otra circunferencia tiene aquí también la misma distancia de su 1. Eso me determina aquí dos puntos que cumplen esa condición, que son este P1 y este P2. Y ahora por simetría vemos que si nosotros reducimos el radio de esa circunferencia, los puntos P1 se van acercando para adentro. Si lo aumentamos se van siguiendo para afuera y me doy cuenta que el lugar geométrico que me están pidiendo es esta mediatriz que tenemos aquí. Y estoy fuera de encuadre, mediatriz de A. Y la metodología para trazarlo es pincho con P1 en A, circunferencia de radio cualquiera, pincho con P1 en B, circunferencia de radio cualquiera. Hombre, que ese radio sea mayor que la distancia entre los dos puntos porque si no, no voy a ningún lado. Y a partir de ahí saco la mediatriz. ¿Se sigue viendo lo que estoy haciendo sin demasiado lag o no? Sí, 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 sí. Pues en mi tablet lo veo con dos minutos de lag, pero asumo que es que mi wifi es una caca. Vale, perfecto. Pues nada, seguimos trabajando. Equidistancia a dos puntos. ¿Qué podemos también tener? Equidistancia, aquí tenemos a dos puntos. Podemos tener una equidistancia también a dos rectas. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas determinadas? Pues si yo tengo aquí dos rectas, tengo esta recta A y esta recta B, habrá un conjunto de puntos que tienen, están a la misma distancia de A que de B. Ese lugar geométrico lo vamos a denominar bisectriz y también lo podemos pensar como la recta que está al mismo ángulo con respecto a A con respecto a B. Una vez más, la metodología de construcciones, basándonos también en la idea de los lugares geométricos elementales, lo primero que hago es coger un punto aquí a una distancia D1 la que me dé la gana y cojo estos puntos A1 y B1 y a partir de ahí cojo otra distancia a la que me dé la gana, puede ser la misma, D2, y otra distancia a la que me dé la gana, la misma, D2, y eso me determina aquí un punto P que está a la misma distancia de una recta, este rosa no, que ya lo había usado, este punto P está a la misma distancia de acá, que ya de acá, ¿vale? Y eso me determina por simetría esta bisectriz que a mí me estaban pidiendo, ¿vale? De tal manera que tengo esa bisectriz que yo tengo ahí. Estos son trazados básicos elementales, creo que la mayor parte de vosotros ya los conocéis sin necesidad de hacer nada, si alguien quiere que los repita los puedo hacer con compás en la hoja en un momentito para que los tengamos claro y os recuerdo que normalmente utilizamos la bisectriz dadas dos rectas, tenemos dos ángulos que forman, este y el complementario, fijaros que la bisectriz del ángulo complementario también es una solución, habrán ocasiones en las que a mí necesitaré utilizar la otra bisectriz, de tal manera que lo bien lo puedo usar aquí, si yo me vengo para acá, obtengo este D2 y repito el mismo proceso y me vuelvo a llevar para acá esta distancia de acá y me vuelvo a llevar para acá esta distancia de acá y obtengo la otra bisectriz que también funciona exactamente igual que la anterior, ¿vale? Esta otra bisectriz también tiene el mismo ángulo por aquí que por aquí, igual que esta bisectriz tiene el mismo ángulo por aquí que por aquí y todos los puntos que tengamos, tanto de la bisectriz 1 como de la bisectriz 2, equidistan de cada una de las rectas A y B. Esto, como os he dicho, estamos trabajando con conceptos previos, no estoy diciendo nada que espero que todos tengamos perfectamente claro, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Nadie quiere que lo haga con compás en el papel, a la de 1, a la de 2, a la de 3, sigo borrando, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más lugares geométricos básicos tenemos? Pues también algunos los he adelantado un poquito en la parte de proyectiva, vamos a ver otro lugar geométrico básico que es el arco capaz, que yo defino como el lugar geométrico, lugar geométrico de puntos que ven a un segmento bajo un determinado ángulo, ¿vale? Alfa. Entonces, la idea es que si yo tengo un determinado segmento aquí y tengo una condición angular alfa, aquí existe un lugar geométrico de puntos del plano que ven a ese segmento bajo ese determinado ángulo. La manera de trazar esto, ¿cuál es? Pues lo que tengo que hacer es llevarme aquí este ángulo alfa, me llevo para acá el ángulo alfa. Primero, fijaros que la figura del arco capaz tiene que ser simétrica, por lo tanto, tiene que estar aquí en la mediatriz del centro de la circunferencia, este es el punto medio de este segmento AB que estamos trabajando, es el punto medio de AB. Yo tengo ahí ese ángulo alfa llevado y lo único que tengo que hacer es llevarme aquí una perpendicular, ¿vale? Al hacer eso, ese ángulo de acá me queda 2 alfa y si ahora cojo este centro como centro de mi circunferencia auxiliar, a ver un color que no haya usado, este por ejemplo, este centro de aquí es el centro del arco capaz y eso me determina este arco capaz de alfa grados. Y lo que sucede es que para cualquier punto que coja yo de este arco capaz, el segmento este se ve bajo estos alfa grados. ¿Cuál es la razón de esta metodología de construcción? Pues la razón de esta metodología de construcción es que si este punto que nosotros tenemos aquí me lo llevo para acá y me lo acabo llevando aquí, fijaros que tengo un paso al límite en el que cuando el punto P se va aproximando a A, el segmento PA se va aproximando a la tangente, cuando P colapsa sobre A, el segmento PA coincide con la tangente y por eso este ángulo alfa es el que forma la tangente a la circunferencia por el punto A. Por lo tanto, la normal en ese punto me da un diámetro de la circunferencia y eso me determina el centro de la circunferencia. Esta es la justificación gráfica de por qué esta es la metodología para determinar un arco capaz de un ángulo alfa determinado. La pregunta es, ¿alguien le habían contado esto en clase? ¿Os habían dicho por qué la construcción de un arco capaz era así? ¿Os habían hablado de ese paso al límite? Pues encuesta rápida en el este. Y me perdonáis el acento que me lo he saltado, pero fijaros que la idea es que esta, si tú te acuerdas o tú piensas en esta construcción de paso al límite, lo único que estás haciendo es llevar el paso al límite, joder, la construcción de un arco capaz, es muy fácil recordarla, porque lo único que estás haciendo es decir, vale, ¿qué pasa cuando el punto está encima de A? Ah, pues la tangente coincide que forma este ángulo con el segmento AB, por lo tanto tengo el centro. Es casi imposible acordarse de olvidarse de cómo funcionaba esto, mientras que si te lo enseñan como un arcanismo extraño, pues es como, ¿y cómo cojones era esto? Hay que saber el porqué de las cosas. El resultado de la encuesta, de momento llevamos que, pues eso, 37 no se lo habían explicado nunca, 12 sí que se lo habían explicado, 4 no habían visto esta construcción nunca. Y fijaros que es muy sencillo y muy elemental, simetría tiene que estar en la mediatriz, cojo el punto límite que es hacer que coincida con el propio punto A y eso me determina este lugar geométrico para el centro de la circunferencia, fijaros que esto aquí en el fondo es otro lugar geométrico del centro de la solución, y eso me determina ese centro O que me da ese arco capaz. Fijaros que, por aquello de continuar un poquito más, técnicamente la circunferencia completa formaría parte de la solución. Si yo cojo cualquier punto aquí exterior, pues esas dos rectas también forman ese ángulo alfa, ¿vale? Y fijaros que tendríamos otro arco capaz simétrico en la parte de abajo, de tal manera que técnicamente el lugar geométrico de puntos que ven esto son dos circunferencias que pasan por A y por B y que tienen un determinado ratio. Bueno, ese es el arco capaz general, que en realidad lo vamos a usar tirando a poco, porque está bien conocerlo y en alguna ocasión nos puede ser útil, pero el arco capaz que nos interesa fundamentalmente es el arco capaz de 90 grados, que ya lo hemos usado de hecho varias veces en problemas de proyectiva, que es el arco capaz de 90 grados, es el caso fundamental, y fijaros que en ese caso fundamental, en ese caso básico que tenemos ahí, cuando yo tengo mi segmento AB y tenemos que alfa es igual a 90 grados, pues fijaros que la construcción queda más sencilla todavía. ¿Por qué? Porque la tangente a la circunferencia por A queda directamente perpendicular, el centro de mi circunferencia tiene que estar en el segmento AB, ya sabíamos que el centro de la circunferencia tiene que estar en la mediatriz del segmento AB, pues fijaros que lo único que tengo que hacer es coger la circunferencia, y fijaros que por los dos lados, que tiene su centro en el centro de AB, ¿vale? Y pasa por A y pasa por B. Todas estas circunferencias, todos los puntos de esta circunferencia, mejor dicho, si yo cojo aquí cualquier punto B, fijaros que ven al segmento AB bajo un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y esa es la gracia que tenemos ahí con el arco capaz. Construcción fundamental que tenemos que ser capaces de hacer instantáneamente y sin ningún problema. He apagado mi tablet porque está completamente mal, me fío de vosotros para que me gritéis en el momento en el que esto deje de verse adecuadamente, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí con estos lugares geométricos básicos? Siguiente paso. Estos son los lugares geométricos básicos que entiendo que tendríais que conocer todos. Si alguno no lo conocía de antes, pues ya se lo he contado yo. Vamos a ver otros conceptos básicos que tenemos que tener perfectamente claros antes de seguir trabajando, que es el teorema Pitágoras, que una vez más creo que no creo que nadie tenga ningún problema, pero es dado un triángulo que es rectángulo. Importante, una vez tuve un profe de física que intentó aplicar Pitágoras sobre un triángulo que no era rectángulo y claramente no le funcionó el asunto. Nosotros sabemos que si cogemos un triángulo rectángulo, de tal manera que aquí tengo un cateto que es B, aquí tengo otro cateto que es C y fundamentalmente el ángulo que forman estos dos catetos son 90 grados, entonces podemos decir que esta hipotenusa A al cuadrado es igual a B cuadrado más T cuadrado. Es la definición del teorema Pitágoras. Lo que estamos diciendo en el fondo, y hay muchas demostraciones gráficas que tenéis por ahí con algunas bastante interesantes, hay una con un cacharrillo lleno de agua y mierdas así, es que este cuadrado de aquí, el área de este cuadrado de aquí más el área de este cuadrado de aquí es exactamente igual al área de este cuadrado de aquí, suponiendo que lo hiciera cuadrado. Y esa es la definición del teorema Pitágoras. No lo voy a demostrar y lo voy a dar como sabido y conocido y que sabemos operar con él adecuadamente. Exactamente igual. El siguiente teorema que vamos a dar como sabido y conocido y que vamos a ampliar mucho. Fijaros que el teorema de Pitágoras está íntimamente ligado con lo que hablaba antes de la norma del producto escalar y la definición de distancia, pero bueno, viene a ser lo mismo. Lo que vamos a ver también o que vamos a tener que tener como concepto previo fundamental es el teorema de Tales o el concepto de semejanza y proporcionalidad de elementos. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos aquí un punto O y aquí tengo A y B y yo os coloco aquí otro punto A' y os digo que hay una relación de semejanza entre ambos. Vosotros tenéis que saber decir que si tú coges este lado, coges aquí uno que sea paralelo, podéis determinar aquí este B', utilizando el concepto de teorema de Tales, el concepto de hacer dos triángulos semejantes. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí, más grande, y lo que nos permite decir el teorema de Tales es que O A dividido por O A' es igual a O B dividido por O B'. Y ya puestos pues puedo añadir de aquí que el segmento, esto también es igual a A' partido por O B'. Lo que estamos hablando es que tenemos esas relaciones de semejanza entre esos elementos. Es si yo cojo lados de cada uno de estos triángulos semejantes O A es A o B, o bueno, O A es O A', como O B es O B', o esto es A esto. Tenemos todas esas relaciones de semejanza, una vez más hemos trabajado con ello, tampoco me voy a a parar mucho más aquí, simplemente que sepamos que el teorema de Tales va a ser otro elemento que vamos a emplear de manera habitual. Lo que estamos haciendo aquí es, esta parte de la asignatura se parece mucho a, vale, nosotros tenemos que resolver un problema y eso es equivalente a, yo que sé, montar un mueble. Y para poder resolver nuestro problema, nosotros lo que tenemos es una serie de herramientas, es decir, tenemos nuestra caja de herramientas y dentro de nuestra caja de herramientas pues tenemos un martillo, tendremos una taladradora, tendremos etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora es sacar de nuestra caja de herramientas todas las herramientas que tenemos. Estamos viendo qué es lo que tenemos aquí y qué es lo que vamos a poder emplear para resolver los problemas que nos vamos a encontrar más adelante. Siguiente definición que vamos a necesitar para poder trabajar. Ángulo entre figuras. Primero vamos a ver el ángulo entre recta, circunferencia y circunferencia. Aviso que circunferencia es una palabra muy larga y yo normalmente escribiré circ punto y ya a partir de ahí me canso. Pero eso, que estoy hablando de circunferencias. ¿Cómo definimos el ángulo entre una recta y una circunferencia? Si yo cojo una circunferencia cualquiera, y esta la voy a pintar medio bien, que quede medio bonito. Si yo cojo una circunferencia cualquiera y cojo una recta cualquiera que los corta, vamos a definir el ángulo que forman esas dos figuras. ¿Cómo los definimos? Pues definimos el ángulo que forman una recta y una circunferencia como el ángulo que forma la recta con la tangente a la circunferencia en el punto de corte. Y aquí he compensado haber hecho una circunferencia bonita con haber hecho unas tangentes que parece que no tengo pulso, pero a efectos prácticos me da lo mismo. Fijaros que si yo cojo cualquiera de los dos puntos de corte, este problema es completamente simétrico. Si yo giro aquí la pizarra, el problema es completamente simétrico con respecto a este eje de acá, con lo cual me da igual coger el lado de la izquierda que coger el lado de la derecha. No necesito pensar en ambos puntos, solamente pienso en uno de ellos y lo que digo yo es, bueno, pues este ángulo es este ángulo de aquí. Ese ángulo alfa es el ángulo que está formando R1 con mi circunferencia C. Y fijaros que yo podría haber cogido el ángulo menor o el ángulo mayor, me da mismo este alfa que de coger 180 menos alfa, al final me definen la misma condición angular. Entonces yo lo puedo pensar de una manera o de otra y me da exactamente igual. O sea, al final si me piden una recta que forme 60 grados o me piden una recta que forme 180 menos 60, 120 grados, el ángulo que forman es exactamente el mismo. ¿Vale? Definición. No tiene más. Fijaros que esto me vale para esta figura que es una figura simétrica. Si a mí me dan una cónica, por ejemplo, una recta y una cónica no forman un ángulo determinado porque cada punto de corte tiene un ángulo diferente. Entonces yo solamente lo puedo hacer para circunferencia y recta. Obviamente lo puedo hacer para dos rectas que puedo definir su ángulo, el ángulo entre ellos. ¿Qué casos particulares tenemos aquí? Pues tenemos obviamente como casos particulares de interés alfa igual a 0 grados y alfa igual a 90 grados. Son dos casos de interés que yo puedo decir. Es decir, cuando algo forma 0 grados que va a ser tangente o cuando algo forma 90 grados que va a ser ortogonal. ¿Vale? Entonces, si cojo un punto p, ¿cuándo tengo una recta que forma 0 grados con una circunferencia? Cuando la recta forma 0 grados con la tangente, es decir, cuando la recta es la propia tangente. ¿Vale? Si yo cojo esta r sub 2 que es exactamente igual a la tangente por p, esa r sub 2 forma alfa igual a 0 grados con mi circunferencia c. ¿Vale? ¿Cuál sería la recta que forma alfa igual a 90 grados? Pues lo que tengo que hacer es coger aquí, formar 90 grados y tengo esta recta r sub 3 que es ortogonal a la tangente y fijaros que esto quiere decir que cuando una recta es ortogonal a una circunferencia, esa recta es un diámetro. ¿Vale? Ser ortogonal a una circunferencia significa ser un diámetro de esa circunferencia. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estoy perdiendo a alguien? ¿Nada? Todo lo que estoy contando es muy básico y no necesitáis nada más. ¿Vale? Pues si no hay más dudas sigo. No sé si le estoy porque me habéis contestado en el chat cuando he preguntado algo que si no sé, no sé si le estoy contando la clase al infinito o si hay alguien ahí detrás. ¿Vale? Borro aquí. Definición de ángulo entre recta y circunferencia. Fijaros que simplemente la defino así y la voy a ampliar más adelante. Y el siguiente paso es ángulo entre dos circunferencias y fijaros que vamos a llegar a una definición bastante parecida. Si yo cojo aquí esta circunferencia por ejemplo y ahora cojo otra circunferencia diferente, por ejemplo esta de acá. más o menos. Volvemos a definir el ángulo que forman dos circunferencias como el ángulo que forman las tangentes en el punto de corte. ¿Vale? Yo tengo aquí esta circunferencia con este centro, tengo esta otra circunferencia con este otro centro, vuelvo a tener aquí un punto de corte entre ambas, tengo la tangente tangente a la circunferencia C sub 1, tengo la tangente a la circunferencia C sub 2 y yo defino el ángulo que forman esas dos circunferencias como el ángulo que forman esas dos tangentes. ¿Vale? Fijaros que una vez más, por simetría, si yo giro la pizarra, que es una gran ventaja de tener una pizarra de estas y yo cojo este eje de acá, si me fijo en el otro punto de corte, las otras dos tangentes forman exactamente el mismo ángulo porque este problema es completamente simétrico, con lo cual pues no tengo yo que hacer especial trabajo aquí para determinar que el ángulo que forman esas dos circunferencias es independiente de cuál de los dos puntos de corte yo escoja para trabajar. ¿Vale? De tal manera que lo que estoy diciendo es diámetro tangente, diámetro tangente y lo que estoy diciendo es que ese ángulo que forman esas dos circunferencias es el mismo ángulo que forman esas dos tangentes. ¿Vale? ¿Qué dos casos particulares me quedan aquí? Pues una vez más yo puedo tener alfa igual a 0 grados y puedo tener alfa igual a 90 grados como casos particulares y relevantes de interés. ¿Qué pasa si tenemos alfa igual a 0 grados? Pues una vez más yo cojo aquí el punto del que sea, determino la tangente por ese punto, tengo ahí esa tangente y si dos circunferencias forman un ángulo alfa igual a 0 grados, lo que os estoy diciendo es que comparten tangente en el punto de tangencia. Es decir, si yo tengo aquí este punto T, pues por ejemplo esta otra circunferencia de acá es tangente. ¿Vale? Esta C sub 3 forma 0 grados, sí. Esta C sub 3 forma 0 grados o lo mismo me podía pasar con esta C sub 4. Es decir, cuando yo digo que dos circunferencias forman 0 grados, lo que estoy diciendo es que esas dos circunferencias son tangentes. ¿Vale? Tangentes entre sí. Este concepto os resulta bastante sencillo de trabajar, ¿vale? No nos da mayor problema. El que os da un poquito más de problema es cuando las circunferencias son ortogonales. Que a partir de ahora utilizaré el símbolo de ortogonalidad en vez de escribir un palabra tan largo. ¿Qué significa que dos tangentes son ortogonales? Pues una vez más yo cojo un punto cualquiera, cojo ahí el radio adecuado y lo que digo es perpendicular a ese radio. Tendré una tangente y lo que estoy diciendo es la tangente a la nueva circunferencia, esta tiene que ser ortogonal a esta tangente de aquí. Esta la voy a llamar T sub 5, por ejemplo, y a esta la voy a llamar T sub 6. Pues lo que estoy diciendo es que T sub 5 es ortogonal a T sub 6, lo cual quiere decir que mi circunferencia tiene que ser pasar por este punto de paso y tiene que tener esta tangente, pues esa tiene que ser su línea de centro, su centro tiene que estar por ahí en algún lugar y mi circunferencia va a ser, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta C5. C5 es ortogonal a C sub 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una circunferencia es ortogonal a 1, voy a llamar, por aquí yo de que esto me quede mejor, voy a llamar a esto T sub 6 y esto T sub 5, ¿vale? De tal manera que así la tangente a 5 se llama T sub 5, ¿vale? Y a esta de aquí la voy a llamar T sub 1 porque no he utilizado T sub 1 en ningún momento y ya está. Lo que estamos diciendo aquí es que si C5 es ortogonal a C sub 1, entonces en el punto de corte, en los dos puntos de corte, por ejemplo, en ese punto P, eso quiere decir que en T la tangente por 1 es un diámetro de C sub 5 y viceversa. La tangente a 5, no sé por qué lo he hecho en negro, la tangente a 5 es un diámetro de C sub 1, ¿vale? Cuando dos circunferencias son ortogonales, la tangente en el punto de corte es un diámetro de la otra circunferencia y viceversa. Una vez más, esto no es más que una definición angular, pero esta idea de tener circunferencias ortogonales a otras es fundamental en toda la parte de geometría métrica. Vamos a ver que esto está relacionado con el concepto de potencia y por lo tanto lo tengo que tener perfectamente claro. ¿Qué significa que una circunferencia sea ortogonal a otra? ¿Alguna duda con esto? Bueno, insisto, en el momento lo único que estoy haciendo es hacer definiciones formales, con lo cual pues lo único es si me decís que hay algo que he explicado que no quede claro, pero simplemente estoy definiendo elementos. Y estáis viendo, insisto, que me da igual cuál de los dos puntos de corte coja, que como este problema es simétrico, si yo cojo este otro punto de corte, esta tangente coincide con este diámetro y esa tangente coincide con ese diámetro. Funciona exactamente igual en un lado que en otro. Vale, a la de 1, a la de 2, a la de 3, pues borro y pasamos al siguiente concepto que es el concepto de potencia. Potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Antes de entrar realmente, ¿qué es la potencia? ¿Por qué estamos trabajando con la idea de potencia? Bueno, fijaros que nosotros lo que estamos intentando hacer en esta parte de la asignatura es trabajar con circunferencias, trabajar con puntos, y estamos hablando de geometría métrica, es decir, estamos hablando de una geometría en la que lo que nos importa fundamentalmente es la distancia. Estamos intentando hacer una medida de distancia entre elementos, eso es lo que estamos haciendo fundamentalmente. Entonces, si yo tengo una circunferencia y un punto, yo tengo interés en medir de alguna manera, ¿alguien ha encendido el micro? Y además me está escuchando con un musicote de fondo, que guay. Yo estoy interesado en trabajar con la distancia que hay entre este punto y esta circunferencia. Y yo puedo decir, bueno, pues si quiero trabajar entre la distancia entre un punto y una circunferencia, puedo pensar en trabajar en esta distancia mínima. Y eso me puede valer para determinar la distancia entre un punto y una circunferencia. Pero intuitivamente, si yo tengo este punto y tengo esta circunferencia que está en esta distancia mínima, y tengo este punto y a la misma distancia mínima tengo esta circunferencia que es muchísimo más grande, pues como que queda raro decir que esas dos circunferencias están a la misma distancia. Lo que estoy buscando es una medida de distancia que de alguna manera tenga en cuenta cuán grande es esa circunferencia. Y para ello introducimos una medida de distancia, insisto, distancia entre comillas, que llamamos potencia, que es la distancia mínima por la distancia máxima. A esa medida de potencia la denominamos, yo la voy a denominar K cuadrado, hay algunos de mis compañeros que la llaman W y a W le llaman K cuadrado, o le llaman raíz de K, o yo voy a intentar ser consistente y decir que esa potencia la voy a llamar K minúscula al cuadrado. Lo que pasa es que mis K minúsculas y mis K mayúsculas se parecen muchísimo, no os lo voy a negar, entonces pues de vez en cuando parecerá que es una K mayúscula. No, si estoy hablando de potencia, esa potencia es igual a K cuadrado y es igual a esa distancia mínima multiplicado por esa distancia máxima. ¿Vale? Esa es la definición que estamos empleando. De tal manera que lo que nosotros tenemos es, dado una circunferencia de radio rho, nosotros tenemos que la potencia es distancia mínima por distancia máxima. Vamos a ver si somos capaces de operar un poquito con ese concepto y poner esto en función de esta distancia D al centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, ¿qué es esta distancia mínima? Si no, de menos rho. ¿Cierto? La distancia mínima, fijaros que es la distancia mínima y está entre los paréntesis del color de la distancia mínima, es de menos rho y la distancia máxima es de más rho. ¿No? Sin más que decir, desde el centro de la circunferencia, resto rho y tengo la distancia mínima, sumo rho y tengo la distancia máxima. Con lo cual, si yo opero aquí un poquito, me queda que este K cuadrado es igual a, fijaros que aquí tenemos una diferencia de producto de suma por diferencia, con lo cual esto me queda D cuadrado menos rho cuadrado. Si recoloco esto por aquí, esto me da que D cuadrado es igual a rho cuadrado más K cuadrado. Sí. Yo puedo decir que ese segmento de potencia que estamos teniendo ahí es igual al cuadrado, es igual a esta igualdad de ahí, es igual a la distancia al centro al cuadrado menos el radio al cuadrado. ¿Y esto qué es en el fondo? Pues si os fijáis, lo que estamos teniendo aquí es un teorema de Pitágoras. Si yo cojo esa figura y me la llevo para acá, yo tengo aquí la distancia D al centro de la circunferencia para mi punto P y yo estoy diciendo que si rho es un cateto, K es el otro cateto y D es la hipotenusa. Pues ¿qué es eso? Es que si K es esta hipotenusa y rho es este cateto, la raíz de la potencia, el segmento K, coincide con la magnitud del segmento de tangencia. Fijaros que esto es la manera de determinar la tangente de un punto desde una circunferencia. Lo que hago es, hago aquí un arco capaz de 90 grados, 90 grados, ¿vale? Y eso me determina ahí ese segmento de potencia y vemos que ese segmento de potencia, K al cuadrado, es igual a D cuadrado menos rho cuadrado, la definición que teníamos aquí, y por lo tanto, ese es igual a la distancia mínima por la distancia máxima. El siguiente paso es demostrar y este, no sé si lo voy a demostrar o simplemente os lo voy a enunciar. No, si lo voy a demostrar porque empleo un concepto que sí que me resulta interesante. Que no solamente pasa eso, sino que dado aquí cualquier punto P y cualquier recta que yo coja que corto aquí en A y en B y el segmento este de tangencia, este que tenemos K, yo os digo que vamos a demostrar que K al cuadrado es igual a PA por P, ¿vale? A ese producto, y estoy fuera de encuadre, a ese producto de distancias. ¿Vale? Esto es lo siguiente que vamos a demostrar y vamos a comprobar que efectivamente esta definición de potencia no me vale solamente con coger la distancia mínima y la distancia máxima, sino que si cojo cualquier recta que corte a la circunferencia, cojo la distancia mínima dentro de esa recta y la distancia máxima dentro de esa recta, ese producto de distancias también es igual a K. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo demostramos esto? Borro en un momento. Voy a dejarme aquí lo que quiero demostrar y eso también me lo voy a dejar de momento. Lo que vamos a hacer es vamos a coger una circunferencia cualquiera, vamos a coger dos puntos, o sea, dos rectas cualesquiera que pasen por el punto P y vamos a intentar demostrar que ese producto de distancias es el mismo para esas dos rectas. Si yo no impongo ninguna condición para esas dos rectas, pues eso querrá decir que vale para cualquier recta que pase por el punto P. De tal manera que yo cojo aquí, a ver si me va esto volando, dado este punto P, cojo aquí una recta R de tal manera que aquí tengo A sub 1 y aquí tengo B sub 1 y cojo otra recta diferente por acá, S en el que aquí tengo A sub 2 y B sub 2 y lo que estoy intentando demostrar yo es que P A sub 1 por P B sub 1 es igual a P A sub 2 por P B sub 2 y lo que voy a emplear para esto es un concepto que se llaman rectas antiparalelas. Esto es un palabra muy gordo pero al final tampoco tiene demasiada complicación. Lo que estoy diciendo yo aquí es si yo tengo esta pareja de rectas R y S y esta otra pareja de rectas a ver si se ven esta de aquí que yo voy a llamar M y esta otra de aquí que voy a llamar M Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo los cuatro puntos sobre la circunferencia y estoy viendo los dos centros de involución que la relacionan uno P y otro este de aquí Bueno, pues a esta pareja de rectas R y S y a esta pareja de rectas N y M lo que decimos es que son parejas de rectas antiparalelas ¿Vale? Es un palabra muy gordo pero lo que estoy diciendo aquí es que R y S son R y S son antiparalelas D N y M N y M ¿Vale? ¿Qué quiere decir que dos rectas sean antiparalelas de otras dos rectas? Pues tenemos varias definiciones que nos pueden valer La que voy a utilizar yo es si los cuatro puntos de corte que tenemos ahí son concíclicos es decir los cuatro puntos de corte pertenecen a una circunferencia siempre que tenéis dos rectas y otras dos rectas y los cuatro puntos de corte tienen una circunferencia esas dos parejas de rectas son antiparalelas ¿Qué otra definición de antiparalelismo tenemos? Las bisectrices de R y S son paralelas a las disectrices de N y M Pues vale No nos preocupemos demasiado por qué tenemos ahí con las rectas antiparalelas porque no es específicamente demasiado relevante pero simplemente que sepamos que eso lo tenemos ahí y puede ser una definición Hay algunas hay algunas cosas que pueden emplearse este tipo de demostración de antiparalelismo para trabajar con cosas pero en general no suele hacer falta y pues tampoco pero bueno yo os lo cuento por si acaso Ahora nosotros tenemos que demostrar que esos dos productos son iguales ¿Puedes repetir la definición de antiparalelas? Antiparalelas es dos parejas de rectas R y S son antiparalelas con N y M cuando los cuatro puntos de corte son concíclicos es decir pertenecen a una circunferencia ¿Vale? Fíjate que esto no siempre pasa si yo te cojo dos rectas y te cojo estas otras dos rectas de acá estos cuatro puntos no están en una circunferencia ni de lejos ¿Vale? Pues estas rectas no son antiparalelas sin embargo si los cuatro puntos de corte que tienen esas dos rectas están en una circunferencia son antiparalelas ¿Vale? Esa es la definición que es más más sencillota también te digo las direcciones de las bisectrices son las mismas la bisectriz de R y S las dos son paralelas a las bisectrices de N y M no te lo voy a demostrar pero te lo crees ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer para utilizar este antiparalelismo? Pues vamos a ver el arco capaz que utiliza ese ángulo de ahí si nos fijamos ese segmento ahí entre A1 y A2 fijaros que este ángulo de aquí tiene que ser el mismo que este ángulo de aquí ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Además nos podemos fijar en este otro segmento de acá entre B1 y B2 y eso me determina que este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de acá ¿Vale? Entonces si los ángulos son iguales y fijaros que esto me vale para cualquier pareja de rectas yo voy a tener aquí arco capaz y esos dos angulitos arco capaz y esos dos angulitos eso me permite dibujar estos triángulos de la siguiente manera yo puedo colocar aquí la recta R sobre la recta R tengo P y tengo B1 ¿Vale? y tengo aquí la recta S ¿Puede bajar un poco por favor? Sí, perdona toda la razón del mundo y tengo aquí la recta N y aquí tengo el punto A2 y fijaros que lo que estoy diciendo es que tengo aquí este ángulo en azul claro y tengo este ángulo por acá en naranja lo que he cogido es coger este triángulo P B1 A2 y ahora voy a coger y voy a darle la vuelta al triángulo P A1 B2 de tal manera que voy a colocarme la recta S arriba aquí voy a seguir teniendo el punto P aquí voy a tener el punto B2 y aquí voy a tener la recta M que forma el mismo ángulo y por aquí en algún sitio voy a tener la recta R y aquí voy a tener el punto A1 y una vez más lo que yo tengo es que este ángulo de aquí estoy viendo ahora que probablemente los dos azules que he cogido no se distingan mucho pero bueno you live and you learn y tenemos también que este otro ángulo de aquí también es el mismo con lo cual fijaros que esos dos triángulos uno que simplemente es lo he trasladado para acá y este que lo he trasladado y le he dado la vuelta son triángulos semejantes ¿vale? lo cual esos dos triángulos semejantes me permiten decir a mí que P B1 este segmento partido por P A2 este segmento es a este lo mismo que P P2 es a P A1 ¿correcto? sin más que hablar de la semejanza entre estos triángulos yo puedo llegar a ese elemento si ahora lo que hago es me llevo las cosas de un lado para otro esto me permite determinar que Pb sub 1 por P a sub 1 es igual a Pb sub 2 por P a sub 2 y hemos demostrado que sin haber cogido ninguna condición sobre las rectas R y S simplemente por antiparalelismo podemos decir que este producto de distancias Pb por P a es constante y por lo tanto si me lo llevo al límite en el que A sub 1 coincide con B sub 1 ese producto de distancias es igual a esta K al cuadrado ¿vale? con lo cual ya he demostrado que si yo cojo cualquier circunferencia cojo cualquier recta que corte la circunferencia el producto de distancias de los dos puntos de corte es constante y a esa constante al cuadrado es a la que llamo potencia que es lo que os decía una medida de distancia con unidades de área que nos dice cuán lejos está un punto de una circunferencia ¿alguna duda hasta aquí? vale pues sigo por acá fijaros que estas figuras que yo estoy haciendo tienen el punto P en el exterior de la circunferencia pero no hay nadie que nos diga que el punto P tiene que estar en el exterior de la circunferencia nosotros podemos tener también el punto P en el interior de la circunferencia que si dime que no me enteré bien de esto en plan no lo tengo lo único que te estoy diciendo es que estoy demostrando y el porqué en el fondo te da un poco igual que dado un punto P y una circunferencia para cualquier recta que tú cojas P es igual a una constante al cuadrado K y esa constante es el segmento de tangencia al cuadrado ¿vale? es lo único que he hecho te he demostrado eso a base de coger dos triángulos semejantes propiedad que yo voy a emplear hasta ahora no 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 necesito más de lo anterior de verdad ¿vale? ¿eso te queda claro? sí, sí pues bueno gracias por el momento vale venga siguiente paso ¿qué sucede si esto es exactamente igual pero mi punto es interior a la circunferencia ¿vale? pues si yo tengo aquí mi circunferencia y ahora con su centro y ahora tengo un punto que en vez de ser exterior es interior bueno pues vamos a ver que vamos a hacer exactamente lo mismo yo tendré aquí una distancia mínima y tendré aquí una distancia máxima ¿vale? y quiero colocar esto en función de este otro segmento de aquí si encuentro mi naranja que no sé dónde está bueno voy a usar este y lo voy a poner en función de esta distancia de y del radio ro ¿vale? lo que pasa es que ahora fijaros que cuando yo haga esto esta distancia mínima por esta distancia máxima una será negativa y otra será positiva o visto de otra manera esto funciona exactamente igual pero fijaros que ahora la d la distancia al centro de la circunferencia es más pequeña que la ro ¿vale? lo cual quiere decir que esta magnitud al cuadrado es negativa ¿vale? yo sigo llegando a la misma conclusión que llegaba antes sigo llegando a la conclusión de que k cuadrado es igual a d cuadrado menos ro cuadrado y en este caso esto es menor que cero ¿vale? lo cual quiere decir que esta k es imaginaria y que la potencia k cuadrado es negativa ¿vale? si el punto es interior a la circunferencia la potencia es negativa la k es imaginaria lo que voy a hacer ahora es decir bueno pues voy a coger y voy a multiplicar la k por i voy a multiplicarla por la unidad imaginaria y voy a ver si soy capaz de determinar cuál es el módulo de esta k y lo que hago es decir bueno pues voy a ver si yo cojo aquí un menos k al cuadrado ¿vale? me doy cuenta que menos k cuadrado esto es negativo paso esto para acá y esto para acá con lo cual esto me queda positivo y yo puedo decir que ro al cuadrado es igual a esa distancia negativa al cuadrado más la de al cuadrado ¿vale? simplemente operando un poquito con los signos ¿y a qué conclusión me lleva eso? pues que si tengo aquí mi circunferencia la magnitud de esa potencia la voy a pintar aquí aparte la puedo determinar también utilizando esa idea de que yo tengo ahí un pitágoras que también me funciona y la magnitud de esa potencia me queda como sigue si yo cojo esta distancia al centro de yo estoy diciendo que el radio ro en este caso sería la hipotenusa fijaros que el segmento de potencia el módulo de este segmento de potencia me queda esa altura sobre el punto P de tal manera que de cuadrado más la cantidad esta que es imaginaria al cuadrado negativa es igual a ro cuadrado ¿vale? y esa es una determinación de cuánto vale el módulo de esa potencia negativa ¿vale? insisto aquí estoy terminando el módulo lo multiplico por la unidad imaginaria lo elevo al cuadrado y se me daría la potencia negativa con la que yo estoy trabajando ¿visto? ¿cómo queda la potencia de un punto P interior? pues venga entonces si la potencia de un punto P exterior a la circunferencia es positiva y la potencia de un punto P interior a la circunferencia es negativa ¿cómo será la potencia de un punto P que pertenezca a la circunferencia? cero efectivamente si un punto P está en la circunferencia si yo tengo aquí esta circunferencia C y tengo un punto P que pertenece a ella en este caso el segmento de tangencia es igual a cero y obviamente eso quiere decir que K al cuadrado también es igual a cero ¿vale? dime una pregunta hemos dicho que aquí cuando hemos calculado la K dentro de la circunferencia es acá que nos sale el módulo ¿verdad? sí lo que tú sabes es que la potencia de este punto con respecto a esta circunferencia es menos esta longitud al cuadrado ¿vale? sí, sí, sí perfecto ¿alguna duda más con respecto a la potencia? bueno pues fijaros que lo que tenemos aquí es una medida de distancia que me vale también para cuando el punto es interior tengo punto exterior distancia potencia positiva punto interior distancia potencia negativa punto que está exactamente en mi figura distancia potencia nula ¿vale? ahí tenemos la definición de potencia esto es la base de toda la geometría métrica ¿vale? vamos a ver que todo lo que estemos trabajando a partir de ahora van a ser va a estar relacionado siempre con el concepto de potencia y vamos a trabajar con redes que son circunferencias equipotentes con respecto a un punto vamos a trabajar con aces con radicales que son circunferencias equipotentes a dos puntos etcétera ¿vale? entonces esta idea de potencia la tenemos que tener perfectamente clara y tenemos que ser capaces de determinar la potencia de un punto a una circunferencia pues como consideremos oportuno o bien utilizando esta idea de potencia sacando el segmento de tangencia o bien utilizando lo siguiente que vamos a ver que es el teorema del cateto y de la altura me queda media hora ¿no? vale teorema del cateto y de la altura vamos a una vez más os lo he empleado antes en 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 la parte de métrica ahora lo vamos a demostrar en un momentito y es si yo tengo aquí una semicircunferencia y sobre esta semicircunferencia yo tengo un triángulo rectángulo el que sea vale de tal manera que este ángulo de aquí es recto lo que vamos a hacer es vamos a considerar una serie de triángulos aquí el primero de ellos es vamos a coger la altura sobre la hipotenusa esta altura h de aquí vamos a considerar los este cateto de acá como c vamos a considerar este cateto de acá como b y vamos a considerar este cateto de acá como a y vamos a ver dado ese pie de h sub a que es el el pie de la altura sobre la hipotenusa vamos a considerar aquí dos distancias que son la distancia m aquí en este color que quería utilizar esta distancia de acá que yo voy a llamar m y voy a considerar también esta otra distancia de acá que yo voy a llamar m vale entonces vamos a demostrar bueno lo primero lo primero que quiero que veáis es que fijaros que tenemos tres triángulos rectángulos de tal manera que yo puedo decir que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado primer triángulo rectángulo el que está formado por de hecho no lo voy a pintar en rojo lo voy a girar un poquito y lo que voy a decir es bueno pues si os fijáis yo tengo aquí c tengo aquí b tengo aquí a y yo puedo decir que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado lo único que he hecho ha sido coger el triángulo y girarlo pero fijaros que tenemos otro triángulo rectángulo aquí en el que yo tengo un h que es uno de los catetos el otro cateto es n y la hipotenusa b y fijaros que esos catetos tienen que ser semejantes ¿por qué? porque este ángulo de aquí en ambos es el mismo el ángulo entre a y b es el mismo que el ángulo entre b y n por lo tanto esos dos triángulos de aquí tienen que ser semejantes el uno al otro y yo puedo decir de aquí que b cuadrado es igual a h al cuadrado más n al cuadrado ¿vale? pero también puedo coger este otro triángulo de acá y puedo decir que si yo cojo aquí la hipotenusa c yo puedo tener un cateto que es h y otro cateto que es m ¿vale? ¿y por qué puedo decir yo eso? pues porque tengo que este ángulo de acá es este ángulo de aquí y es el mismo que este ángulo de aquí por lo tanto esos dos triángulos son semejantes tienen la misma forma y yo puedo decir que c cuadrado es igual a m al cuadrado más h al cuadrado ¿vale? yo tengo esos tres triángulos rectángulos pero en realidad lo que a mí me interesa de verdad son las relaciones de semejanza que yo puedo hacer entre estos triángulos yo puedo decir que a es a b este lado es este lado como b es a n y como c es a h utilizando los dos lados del lateral también puedo decir siguiendo por aquí puedo decir que a es a c como b es a h y como c es a m y por último puedo decir que b es a c el de abajo es el lateral como n es a h como h es a m correcto si la he liado en algún momento con alguna de estas primero no la veis en el encuadre con lo cual pues esto si la he liado en algún momento me avisáis tengo esas relaciones simplemente viendo que esos triángulos son semejantes es así esos tres triángulos que yo puedo tener sobre ese triángulo triángulo rectángulo en el que insisto no he hecho ninguna suposición acerca de qué posición es lo único que he supuesto de ese triángulo es que es rectángulo vale bueno pues si ahora cogemos esto y nos lo llevamos para acá yo lo que estoy diciendo es que a partido por b es igual a b partido por n y si yo desarrollo y si yo desarrollo esto me llevo la b para arriba me llevo la n para el otro lado esto me lleva a deducir que b cuadrado es igual a por n y eso es lo que denominamos el teorema del cateto vale yo había dicho que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la sombra del cateto sobre la hipotenusa vale esto es el teorema del cateto que lo he demostrado con simplemente pintándome el rectángulo y sacando unas cuantas relaciones de semejanza exactamente igual si yo cojo esta de aquí cojo esa pareja de elementos de ahí llego a que a partido por c es igual a c partido por m y si reordeno esto esto me determina que c cuadrado es igual a multiplicado por m pues mirad que hemos determinado exactamente lo mismo para el otro cateto para el otro cateto también es igual que el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la sombra del cateto sobre la hipotenusa y por último si yo cojo esto mismo esto de acá y lo desarrollo esto me queda aquí que n entre h es igual a h partido por m y si desarrollo esa identidad lo que me queda es que h al cuadrado es igual a n multiplicado por m y a esto es lo que se denomina el teorema de la altura en un triángulo rectángulo la altura sobre la hipotenusa al cuadrado es igual al producto de las dos distancias de los dos segmentos en los que se divide la hipotenusa vale bueno pues fijaros que esto de aquí c cuadrado es igual a por n lo que nosotros tenemos es que este segmento al cuadrado es igual a una distancia mínima por una distancia máxima este teorema del cateto está relacionado íntimamente con una potencia positiva y sin embargo en el teorema de la altura lo que nosotros tenemos es que esta altura al cuadrado es igual a esta distancia por esta distancia esto está íntimamente negado con tener una potencia negativa emplearemos el teorema de la altura para determinar valores de potencias negativas determinaremos el teorema del cateto además de utilizar lo del segmento de tangencia para determinar potencias positivas vale bueno pues esto nos lo tenemos que memorizar vale tenemos que tener perfectamente claros lo podéis deducir cada vez pero después de un rato esto se vuelve farragoso deducir triángulo rectángulo dos catetos altura sobre la hipotenusa cateto al cuadrado es igual a esto por esto altura sobre la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos segmentos al producto de los dos segmentos en los que divide la hipotenusa esto también se suele llamar o lo suele llamar gente media proporcional vale esto cuando tienes que un b cuadrado es igual a un producto de dos distancias se dice que b es media proporcional de a y n a mí no me gusta esa nomenclatura no la emplearé pero lo podéis encontrar en algunos en algunos enunciados de ejercicios en las que se os hablan de que un segmento es media proporcional de otros dos lo único que se están diciendo ahí es que b cuadrado es igual a por n vale alguna duda con respecto a esto lo único que he hecho ha sido demostrar estos dos estos dos conceptos que insisto veremos un poquito más adelante que va a ser con lo que vamos a trabajar fundamentalmente para hablar de potencias positivas y potencias negativas ¿alguna duda? venga seguimos un poco más y volvemos a inciso no solamente esto lo voy a trabajar o lo voy a utilizar para relacionar con la idea de la potencia sino que también vamos a emplear estos teoremas para trabajar con las transformaciones centrales ¿dónde vamos a emplear estas construcciones? en una transformación central en la que lo que nosotros vamos a decir es que dado un centro un punto o vamos a transformar un punto p en un punto p' siguiendo una determinada ley y con esta misma ley vamos a determinar vamos a transformar el plano al completo tenemos dos transformaciones centrales una es la homotecia en el que la ley que seguimos es que a este centro le llamamos h por aquello que es el centro de homotecia p y p' y lo que decimos es que hp entre hp' es constante y a esto es lo que llamaremos la razón de homotecia y todas estas transformaciones las resolveremos empleando el teorema de Tales ¿vale? y la otra transformación centrada que vamos a trabajar es tendremos ip' y en este caso lo que tendremos es que ip' por ip' es constante y trabajaremos con teorema del cateto teorema de la altura y la idea de potencia para operar con ellas ¿vale? pero son las dos transformaciones que vamos a trabajar para resolver problemas vamos a ver como esa esa constante la llamamos aquí en la lambda de inversión y esto es lo que llamamos que es igual a esa k cuadrado y es lo que emplearemos estas dos herramientas vamos a ver todavía nos queda bastante pero es a lo que a lo que acabaremos llegando ¿vale? de tal manera que si yo tengo una homotecia como esta de aquí y yo tengo hp' y ahora me dicen que quiero determinar por ejemplo el homólogo de un punto q que yo tengo aquí pues lo que tendré que utilizar serán construcciones de homotecia ¿vale? yo podré llegar aquí y digo bueno pues cojo otra recta determino aquí vamos sobre el que tengo mejor dicho determino aquí un punto r y hago esta paralela determino aquí esta recta hago una paralela y esto me determina aquí el q' hago figuras proporcionales figuras homotéticas y tengo que ese producto de distancias es constante mientras que aquí pues lo que estábamos diciendo tendré que utilizar o bien el teorema del cateto o bien el teorema de la altura para determinar elementos pues podré o bien coger por ejemplo una circunferencia que pase por p y p' y determinar el segmento de tangencia k pues arco capa bla 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 y acabo llegando a ese segmento de patencia k que me da esta relación o bien tendré que utilizar el teorema del cateto si yo tengo aquí esto porque no se ve nada tengo i, p, i, p', puedo una vez más arco capaz de 90 grados altura sobre p segmento de potencia exactamente igual que hacíamos para determinar los puntos dobles de la involución en la parte de proyectiva podemos hacer lo mismo y podemos utilizar aquí, voy a hacer el trazado este en un momentito desde este centro arco capaz de 90 grados y aquí tenemos los dos trazados que vamos a utilizar para determinar cuánto vale ese segmento de potencia vale entonces o bien utilizando la idea de potencia o bien utilizando el teorema del cateto o bien utilizando el teorema de la altura si la inversión es negativa como veremos un poquito más adelante trabajaremos con esas herramientas para trabajar en estas transformaciones vale venga siguiente insisto que si alguien tiene alguna duda que me levante la mano me queda un cuartillo de hora a ver si logro llegar al final de este tema y así podemos luego hacer más trabajo de problemas y demás para que las cosas queden más claras alguna duda con respecto a esto bueno pues ahora si no hay más preguntas voy a pasar a saltarme un par de demostraciones vale aquí tenéis en el cuadernillo otra idea de otros lugares geométricos y estamos hablando de sumas de cuadrados de distancias a dos puntos fijos constante y diferencias de cuadrados de distancias a dos puntos fijos constante bueno pues os lo enuncio está aquí demostrado que la suma de los cuadrados de las distancias a dos puntos b y c constantes me da una circunferencia centrada en el punto medio eso no me importa en exceso lo que realmente me importa es esto de aquí esta idea de que si yo tengo una diferencia de distancias la distancia mirando la distancia a un punto b y la distancia a un punto c yo digo la distancia de uno al cuadrado menos la distancia del otro al cuadrado el lugar geométrico de puntos cuya diferencia de distancias a un punto es constante es una recta que es perpendicular a la recta que une b y c vale está aquí demostrado no voy a no voy a entrar en la demostración sino lo voy a enunciar como una propiedad que yo conozco repito lo que estoy diciendo aquí es que si yo tengo aquí dos puntos p sub uno y p sub dos y estoy preguntándome por qué cuál es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias de su uno al cuadrado menos de sub dos al cuadrado es igual a constante en función de esta constante me saldrá un lugar geométrico diferente distinto ese lugar geométrico os enuncio que es una recta que es ortogonal a la línea que une esos dos centros vale insisto demostrarlo está está demostrado en los apuntes y no voy a entrar a más visto este lugar geométrico es una recta perpendicular al segmento p1 p2 vale lo enuncio como propiedad no lo demuestro perdona dime en dónde estamos es que me he perdido en el cambio estamos en la página 10 y simplemente estoy enunciando un lugar geométrico adicional que es lugar geométrico que es diferencia de cuadrados de distancias constante estamos preguntándonos por qué pinta tiene ese lugar geométrico cuál es el lugar geométrico de puntos del plano cuya diferencia de cuadrados de distancias a p sub 1 y a p sub 2 es una constante determinada y te digo ese lugar geométrico es una recta perpendicular a la línea de centros vale a la de 1 a la de 2 a la de 3 lo tomaré como un sí vale insisto está demostrado la verdad es que con la cantidad de veces que he repetido que no lo demostraba quizá lo podría haber demostrado ya pero bueno vamos a otro lugar geométrico y es centros de circunferencias que son ortogonales a dos circunferencias dadas y por algún motivo he pasado a minúsculas a mitad de camino pero me lo perdonáis ¿qué estoy diciendo? voy a buscar cuál es el lugar geométrico de los centros de circunferencias que son ortogonales a una circunferencia c sub 1 cualquiera y son a su vez ortogonales a otra circunferencia c sub 2 cualquiera y me estoy preguntando ¿qué pinta tienen esos esos lugares esos esos centros de esas circunferencias? y la respuesta es bueno pues si yo cogiera por aquí esto me lo estoy inventando donde está de hecho lo estoy haciendo bastante mal más o menos aquí tengo ese centro de esa circunferencia tengo una circunferencia que cumple la condición tengo ahí ese c sub 0 que cumple la condición tengo un radio r para aquí y otro radio r para acá y aquí tengo este radio r sub 1 de la circunferencia c sub 1 y tengo aquí este radio r sub 2 de la circunferencia c sub 2 donde como hemos dicho antes por la definición de ortogonalidad lo que estoy diciendo es que los radios de esa circunferencia son tangentes son ortogonales perdón la tangente a la circunferencia c sub 1 por este punto de corte coincide con el radio de c sub 0 la tangente de la circunferencia de c sub 2 por este punto coincide con el radio de c sub 0 correcto y fijaros que aquí lo que nosotros tenemos es dos triángulos rectángulos en los que podemos aplicar pitágoras tenemos esta distancia d sub 1 y tenemos esta distancia d sub 2 y que podemos decir nosotros de esta d sub 1 pues nosotros sabemos que d sub 1 al cuadrado es igual a r sub 1 al cuadrado más r al cuadrado y nosotros tenemos aquí este otro triángulo rectángulo de tal manera que d sub 2 al cuadrado es igual a r sub 2 al cuadrado más r al cuadrado bueno pues si yo ahora resto estas dos estas dos propiedades o sea estas dos ecuaciones me queda que d sub 1 al cuadrado menos d sub 2 al cuadrado la distancia entre los centros de la circunferencia c sub 1 y la circunferencia c sub 0 y la circunferencia c sub 2 y la circunferencia c sub 0 esa diferencia de distancias me queda igual a r sub 1 al cuadrado menos r sub 2 al cuadrado para cualquier circunferencia c sub 0 que yo coja si es ortogonal a c sub 1 y a c sub 2 será cierto que yo podré tener estos dos triángulos rectángulos si resto de estos elementos lo que me queda es que esta distancia esta diferencia entre distancias va a ser igual a esta diferencia entre radios pero esta diferencia entre radios es una constante porque la circunferencia c sub 1 y c sub 2 yo no las estoy moviendo lo que yo estoy moviendo es la circunferencia c sub 0 lo cual quiere decir que el lugar geométrico de centros de circunferencias ortogonales a dos dadas como acabo de enunciar anteriormente es una recta que es perpendicular a la línea de centros entre estas dos circunferencias yo tengo aquí el centro de la circunferencia 1 tengo el centro de la circunferencia 2 y lo que estoy diciendo es que ese lugar geométrico de centros de circunferencias ortogonales a dos dadas es una recta que es perpendicular a la línea de centros porque he demostrado antes no lo he demostrado pero me lo he saltado pero bueno que la diferencia de cuadrados de distancias igual a constante es una recta perpendicular a la línea de centros esto es lo que llamamos el eje radical de las circunferencias C sub 1 y C sub 2 ¿vale? una pregunta dime ¿por qué? o sea he tomado dos rayos cualquiera pero ahora al sacar el centro no me pasan por los dos puntos de tangencia vale si tú quieres construirte esta figura bien lo que tendrías que hacer es haces C sub 1 coges una circunferencia la que sea que sea ortogonal a ella coges esta recta coges una circunferencia aquí la que sea que sea ortogonal a ella y ahora una vez que tienes esta C sub 0 te pintas una circunferencia C sub 2 que sea ortogonal a ella porque es la única manera que tienes de realmente asegurar que tengas dos circunferencias que sean ortogonales si tú haces como yo y plantas esta C sub 0 a la buena de Dios pues las posibilidades de que la coloques en un sitio en el que realmente este radio tengas esta perpendicular y esta perpendicular son bastante reducidas ¿lo explico? vale vale si si quizá tenía que haber explicado primero como hacer la figura bonita antes de hacerla yo bonita por aproximación vale si la haces así C sub 1 C sub 0 C sub 2 y ahora te queda claro que C sub 1 y C sub 2 son fijas y la C sub 0 es la que yo estoy intentando mover y determinar que pasa con ella pues tu figura te queda mejor vale ¿alguna pregunta más? bueno pues si una pregunta dime entonces todos los centros posibles de la circunferencia de solución están en el eje radical si lo que estamos diciendo aquí es si yo cojo ahora cualquier punto de esta circunferencia tengo aquí este O sub n si yo ahora determino el segmento de potencia este que tenemos aquí este K esta circunferencia de acá es ortogonal a ambas para cualquier punto que tú cojas en el eje radical si determinas el radio que hace que sea ortogonal a 1 también va a ser ortogonal a 2 ¿vale? vale muchas gracias fundamental también esto ¿por qué? porque no quiere decir que cualquier circunferencia que tenga su centro en el eje radical sea ortogonal a ambas yo puedo coger esta circunferencia que tiene su centro en el eje radical y no es ortogonal a ninguna de las dos lo que digo es que si tiene su centro en el eje radical y es ortogonal a una de ellas necesariamente va a ser ortogonal a la otra ¿vale? de tal manera que para esa C pues tenemos este radio aquí que es perpendicular y tendremos este radio aquí que es perpendicular acá ¿visto? esa idea el eje radical es el lugar geométrico de centros de circunferencias ortogonales a dos dadas y hemos demostrado comprobado lo que sea que ese lugar geométrico ese eje radical es una recta perpendicular a la línea de centros fijaros que esto también lo puedo pensar como el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a dos circunferencias la potencia que tiene esta circunferencia aquí caso n es la misma con respecto a esta circunferencia que con respecto a esta esta C sub 0 tiene una potencia r cuadrado con respecto a una que con respecto a otra con lo cual también podemos definir el eje radical como lugar geométrico de los puntos lo pongo como exactamente igual esta definición es exactamente igual a lugar geométrico de puntos equipotentes a dos circunferencias dadas ¿vale? estas dos definiciones de eje radical lugar geométrico de puntos equipotentes lugar geométrico de centros de circunferencias ortogonales son completamente equivalentes ¿vale? una duda dime pero solo sabemos por ahora que es perpendicular a la línea que uno los centros ¿no? pero en el momento que tú determinas un punto cualquiera de ese eje radical por ejemplo determinando esta c sub cero como sabes que tiene que ser una recta perpendicular a la línea de centros y conoces un punto que cumple la condición tienes el lugar geométrico completo ¿vale? y eso me lleva muy amablemente muchas gracias a determinación del eje radical ¿cómo podemos nosotros determinar el eje radical de dos circunferencias? pero una cosa dime R1 y R2 ¿cómo los habías cogido? para que te quedase a ver te digo vamos ahora a hacer las cosas bien yo lo que te he hecho antes sería una figura de análisis te he pintado dos circunferencias y te he puesto una circunferencia que era ortogona de ambas y ha sido por principio lo legal total te las he colocado aquí así sin demostrarte de ninguna manera voy a cogerte dos circunferencias y ahora sí las voy a pintar y vamos a determinar el eje radical lo primero que he hecho ha sido demostrar que es una recta perpendicular a la línea de centros y ahora me voy a preocupar por determinar ese eje radical y vamos a ver aquí determinación del eje radical ¿vale? ¿qué es lo que tú me estás preguntando? ¿vale? y si yo me doy las dos circunferencias ¿cómo determino ese eje radical? porque yo antes insisto me he inventado dos circunferencias para hacer una figura de análisis ahora lo que quiero ver es que pasa con ese eje radical y voy a coger una circunferencia un poquito más pequeñita que es esta de aquí y fijaros que para la determinación de un eje radical de dos circunferencias yo tengo dos casos radicalmente distintos y es el primer caso es si c1 y c2 se cortan ¿vale? ¿qué tengo que hacer para determinar ese eje radical si yo tengo aquí si yo tengo aquí una circunferencia c1 y tengo una circunferencia c2 y c1 se corta con c2 ¿qué tenemos que hacer para determinar el eje radical aquí? unir los dos puntos donde se cortan ¿por qué? porque es el lugar geométrico de los puntos que equidistan no es equidistar las potencias efectivamente estamos buscando el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a ambos y sabemos que es una recta perpendicular a esta línea de centros eso nosotros lo sabemos ¿cuál es la potencia de este punto con respecto a ambas circunferencias? cero ¿no? porque pertenece a ambas circunferencias ¿cuál es la potencia de este punto con respecto a ambas circunferencias? también cero pues ahí tenéis la razón de por qué este es el eje radical de c1 y c2 ¿vale? no es simplemente por los puntos de corte y ya está no tengo dos puntos que tienen la misma potencia con respecto a ambos ya los conozco pues el eje radical tiene que ser la recta que va entre esos dos puntos ¿visto? ¿por qué de las cosas? no solamente el trazado que pues sí está bien saberlo sino también tengo que tener el por qué de ese trazado ¿vale? primer caso más sencillo ¿qué pasa cuando mis dos circunferencias se cortan? pues yo simplemente determino el eje radical diciendo que los dos puntos de corte tienen la misma potencia con respecto a esas dos circunferencias que es una potencia nula y de esa manera determino ese eje radical caso número dos que tiene más gracia ¿qué pasa si las dos circunferencias joder no se cortan? ¿vale? venga voy pintando el enunciado y entre tanto que alguien me explique cómo determino yo el eje radical de dos circunferencias que no se cortan si no recuerdo mal había que hacer una circunferencia auxiliar que cortas a las dos ¿no? ¿por qué? para así hallar pues lo mismo el lugar geométrico entre esa circunferencia y las otras dos que te dan dos ejes radicales y cortan en un punto que es el centro radical más o menos bastante bien de hecho ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? podemos coger una circunferencia auxiliar cualquiera si yo cojo una circunferencia auxiliar cualquiera fijaros que yo lo que voy a decir es venga yo corto una circunferencia auxiliar que se corte con las otras dos porque si no echo un pan con unas tortas ¿vale? cojo esta cea auxiliar que se corta con mi c sub 1 y mi c sub 2 fijaros que yo sé necesariamente que el eje radical que yo estoy buscando entre c sub 1 y c sub 2 va a ser una recta perpendicular a esta línea de centros por lo tanto con que yo determine un solo punto que pertenezca a ese eje radical soy capaz de trazar al eje radical entonces lo que digo es yo cojo esta circunferencia auxiliar el eje radical entre la circunferencia auxiliar y c sub 1 es inmediato porque tengo estos dos puntos que tienen potencia nula con respecto a ambas circunferencias por lo tanto este es el eje radical de c sub 1 y c sub 2 y c sub 2 c auxiliar es el lugar geométrico de puntos que tiene la misma potencia con respecto a esas dos circunferencias exactamente igual puedo hacer lo mismo con c auxiliar y c sub 2 yo llego aquí y digo bueno pues tengo dos puntos que tienen potencia nula con respecto a ambas por lo tanto yo puedo coger aquí esta otra recta que es el eje radical entre c auxiliar y c sub 2 tengo el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a ambos ¿qué nos determina eso? pues nos determina un punto que tiene la misma potencia con respecto a las tres circunferencias este punto de aquí es el centro radical es el centro radical que es el punto con la misma potencia con respecto a c sub 1 con respecto a c sub 2 y con respecto a c auxiliar ¿vale? tengo ese centro radical pues si tengo ese centro radical sé necesariamente a partir del centro radical cojo el eje radical que es la ortogonal a la línea de centros por el centro radical ¿vale? cojo esta recta perpendicular a esta línea de centros y este será el eje radical entre c sub 1 y c sub 2 esta construcción es extremadamente robusta esta construcción siempre que yo tenga dos circunferencias malo será que no sea capaz de trazar una circunferencia auxiliar que corte ambas y esto me permite determinar ese eje radical de manera cómoda y rápida el único problema que tiene es que estás metiendo bastante mierda por medio fijaros que tengo ahí dos líneas y una circunferencia por aquí que no son demasiado están bien pero pueden ser es el método más sencillo y general sí pero puede ser podemos tener en ocasiones otras metodologías que me puedan resultar más cómodo ¿alguien se le ocurre algún otro método para determinar el eje radical entre dos circunferencias? oye no me habéis avisado que mi clase había acabado hace tres minutos avisadme por Dios paro aquí y seguimos el próximo día y cortadme antes que no me gusta pasarme de la hora paro la grabación